ya voy presión social presión social a la negrita presión necesita mucha presión venganse por acá vengan todos los enanos hola el vitor que travesuras han hecho vitor que travesuras han hecho negrita aparte de ti tú porque eres bien travieso y le haces pipí a todos los platos ahorita la mañana que estaba limpiando ya se hicieron otra vez estuve que lavar esos dos platos que están ahí porque el bebé camilo les hace pipí a los platos es bien travieso y su comportamiento es normal en los machos ya me ha pasado mucho no es el primer macho que me hace eso y bueno después se les quita amigos con la esterilizada por eso es importante esterilizar porque lo que provoca eso es un que quiere dominar quiere marcar el territorio y cuando cuando los esterilizas como benji como charlie pues se les quita amigos ya con el tiempo ellos ya nada más hacen pipí lo necesario no vuelven a hacer pipí en todas partes de verdad es muy importante esterilizar además de que evitas enfermedades también cuando esterilizas a los machos enfermedades de próstata y cosas así y además de que los perritos pues no se escapan atrás de las hembras no sabemos cuál será la historia de nico de perdón de este camilo pero probablemente se pudo haber salido atrás de una hembra y ya no supo cómo regresar en la historia de muchos machos que se han perdido que se van siguen un olor se salen de su casa y un olor porque ellos pueden oler muy lejos y luego ya no saben cómo regresar porque su instinto su testosterona no los deja pensar pero nadie de ellos ya es así nadie hace vivir por todas partes sólo hacen lo necesario por eso es importante esterilizar acuérdense de eso amigos y bueno aquí andamos ahora yuli no vino a vernos yuli ven yuli 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 ven yuli hace ratito si vino hace ratito que salí a lavar si vino y andaba aquí conmigo incluso me dio me dio unas buenas rasguñadas creo que esta es de negrita de ahorita estoy bien loquilla estoy toda loquilla y toda cariñosa y tu amor duele negrita tu amor duele hoy tu amor duele ay sí a poco sí y empezaste a hablar también qué bonito ahora yuli hola yuli ven chiquita ven ven yulita hola cómo estás bigotona cómo está mi bigotona cómo está mi bigotona qué bonita está yuli me encantan sus colores me encanta su porte la verdad que sí ya poco a poco se ha estado rehabilitando psicológicamente miren ahí está moviéndome la colita ay la negrita ay la negrita ustedes son hermanitas verdad ellos se quieren mucho son muy buenas hermanitas en fin ya me voy a pasar con la manada y bye